Conceder al Unido de los Podemos en Copubo de Enemaría para defender la enmienda, tiene la palabra don Sergio Pascual. Muchas gracias, presidente. Señorías, nuestras enmiendas van, todas ellas, en la línea de incluir en la proposición de ley de Ciudadanos, que nos parece acertada en su mayoría, el caso de los pasos de los trenes en los andenes ferroviarios. En ese sentido, además de los 1.600 pasos a nivel de clase A, remarcamos que hay 443 pasos entre andenes en estaciones de tren en España y que, según manifiesta el propio ministerio, han tenido una alta siniestralidad. El propio ministerio nos daba la cifra de 46 accidentes mortales en los últimos diez años. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, también ha recomendado en varias ocasiones la conveniencia de disponer de un inventario de este tipo de pasos a nivel. Y, por lo tanto, insisto, estamos de acuerdo con la proposición no de ley, con la única salvedad que agradecemos se acepte en vía de enmienda de incorporar también esos pasos por los andenes. En concreto, nosotros hemos hecho hasta ocho enmiendas que pasan a desgranar de forma muy rápida. En la primera introducíamos una acotación temporal porque entendíamos que las proposiciones no de ley debieran incorporar siempre un marco temporal para evitar que el Gobierno simplemente se viera instado sin la obligación de reportar algún tipo de cumplimiento o no de la proposición no de ley en un marco temporal concreto. Y apuntamos la necesidad de que los recursos económicos estuvieran para la eliminación de esos pasos a nivel en el plazo de un año. En la segunda enmienda proponíamos, con la lógica general que acabo de exponer, que el estudio que propone el grupo proponente pase también a incorporar el inventariado de los pasos a nivel, no solo de los pasos a nivel, sino también de los cruces de vías. En la enmienda tercera apostábamos por que hubiera medidas de seguridad provisionales, con los recursos propios de Renfe, en tanto en cuanto no se daban soluciones definitivas. En la cuarta enmienda de adición apuntábamos a la necesidad de comenzar de forma inmediata, también con recursos propios, con la seguridad y la eliminación de los pasos a nivel de clase A y aquellos en estaciones de tren que no están correctamente identificados. En la quinta, que nos parece fundamental, creemos que en los lugares donde hay desplazamientos a pie con seguridad insuficiente, porque no haya ningún paso a nivel, ni semáforo ni megafonía, hay que actuar de forma inmediata. En la sexta hablábamos de los presupuestos generales del Estado, que veremos a ver, tal y como está la situación, cómo se podría adaptar esto. Pero en la séptima apuntábamos a la necesidad de que la atención integral a las víctimas fuera real. Hay numerosas quejas de las víctimas y los familiares de las víctimas de accidentes ferroviarios de este porte, que apuntan al silencio por parte de la Administración ferroviaria. Y, en particular, se demandaba que fuera el propio Ministerio de Fomento el que asumiera esa tarea en lugar de la empresa operadora, que no estaba siendo suficientemente diligente en algo tan sensible como la atención a las víctimas. Y en la última, la octava, apuntábamos a que, lamentablemente, parece que no estaba siendo aceptada por el grupo proponente, apuntábamos a la necesidad de que todos estos accidentes fueran investigados por la CIAF, porque nos parecía que el hecho de que la CIAF asumiera esa investigación repercutiría no solamente en mayor visibilidad de los mismos, sino también, seguramente, en recomendaciones que contribuirían a evitar futuros accidentes mortales. Nada más. Muchas gracias. Y espero que, efectivamente, la transaccional pueda incorporar tantas enmiendas como sea posible. Pascual tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista para defender la enmienda a don José Miguel Camacho. Sí, muchas gracias.